El dirigente permeísta Marino Collado repudió la decisión tomada por su hijo Ivanov Collado de renunciar a esa organización y pasar a apoyar los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo soy de los hombres que respeto las decisiones de los demás. Nunca me había tocado un hecho de esa naturaleza en torno a mi persona. Y es un acto que yo repudio, pero lo respeto, porque yo no puedo imponerle a nadie una posición política. Lo que entiendo es que se equivocó. Y se equivocó porque el Partido de la Liberación Dominicana es el gran responsable de la crisis de la sociedad dominicana. El irrespeto a las instituciones, el irrespeto al rol de los partidos políticos. La metodología lumpenesca, óyase bien, lumpenesca, que es el término usado por Carlos Mar, para definir lo que comercializan con la política. La impuso el Partido de la Liberación Dominicana en este país. Y yo espero ver, y yo espero ver las reacciones de este pueblo, porque independientemente de lo que sea, Dominicana es un país inteligente. Y cuando le ha tocado decidir con decisiones que son las últimas, ha tenido el valor la sociedad dominicana de responder. Un hijo mío, no lo voy a negar, pero no coincidimos pensando. Mi pensamiento es de una política para solucionar los graves problemas de la población, no de una persona. Yo nunca he buscado intereses personales en la lucha, desde el año 1965 que me inicié en la vida política, 50 años. Nadie puede decirme que he sido mercantilista, que he hecho una transacción con nadie, que he hecho un negocio con nadie en política. Mi hoja está abierta ahí. Y le deseo que le vaya bien, porque es mi hijo. Pero ese tipo de método es repudiable en el hijo mío. Sencilla y llanamente. NTN Robinson Polanco